Los que quieran ver a Juan Gabriel y hablar con él, tendrán que ir a Morelos donde está vivito y coleando el Divo, según declara ahora un periodista en México. Nuestra cosita linda Danilo Carrera dice que por culpa del fútbol, ahora sufre de tendonitis, dolores lumbares y hasta problemas en sus rodillas. Varias veces le dijimos que se quedara con nosotros porque ya estaba muy viejito para darle pataditas a la pelota.